Feminismo siempre ha tenido debates y además siempre ha sido capaz de construir desde esos debates grandes consensos. Yo creo que este año seguramente veamos miles de mujeres que tiñen de morado las calles y seguramente veamos un grito de no a la guerra y también creo que vamos a ver una agenda, la agenda feminista que es capaz de dar las mejores respuestas a las principales preguntas que se está haciendo en nuestra sociedad. Hay una agenda muy fuerte de consenso. ¿Qué piensan que en el 36 si se hubiese apoyado a la República con el envío de armas el resultado ha sido diferente? Creo que ante todo conflicto bélico, como les he dicho muchas veces, lo que tenemos que priorizar es frente a una escalada bélica la negociación para la paz. La paz siempre se hace con el enemigo, si no hubiese guerra no sería necesario que hubiese paz. Ahora necesitamos parar esta escalada bélica y necesitamos parar el sufrimiento y las violaciones de derechos en Ucrania, pararle los pies a Putin y la forma más efectiva, ya saben lo que pensamos, poner atención y respaldo internacional a las negociaciones que se están produciendo entre Rusia y Ucrania y ser capaces de poner cuanto antes un alto el fuego inmediato y las bases para la paz. Muchísimas gracias.